Cuando cantan las oves en la mañana Y el sorbeza y se suela por tu ventana Y despiden su aroma las frescas flores Y en los árboles cantan los ruiseñores Ay morena de mi alma Mi morenita Suspirando yo aguanto Que tú te asomes Y mi sé si me esperas Temblando de ansia Paramente llorando Sus dulces flores Como el sol yo quisiera Poder besarte Al salir tempranera De tu casita Como el aire quisiera Poder colarme Hasta el fondo De tu alma Mi morenita Hablé yo Tus ojitos Ven a mis brazos Porque el gallo impaciente Ya está cantando Morrendita chiquita Que el gallo quiere Que ilumine En el día Tus ojos Norilyn Los reduction cognos Nosotras Y on Horro Depende Llan 水 Y Y visibility I thoughts amura Dis Tri Gracias por ver el video.